Vale, bueno, ya vemos que hay bastante gente, entonces empezamos. Bueno, yo me presento, yo soy Silvia, algunos ya me conocéis, trabajo en Dingos y bueno, tenemos el honor de tener hoy aquí a Ángela, que cada año nos ayuda en este tema tan complejo como son las zafas. Ángela es asesora contable, como digamos, o contable como se dice en Australia y está certificada, es decir, tiene todas las vigencias para poder actuar entre vosotros en lo que es el tax return y otras diferentes cosas que también nos puede ayudar y bueno, dejo a Ángela que se presente un poco y que cuente un poco también lo que ella hace y después empezamos ya con la presentación. Claro que sí, Silvia, muchísimas gracias como siempre por tenerme en el panel de todos los años. Este tipo de charlas es muy importante y pues me gusta siempre estar colaborándole a Silvia. Y como ya decía, yo soy agente de impuestos registrada en Australia, o tax agent. Llevo trabajando con estudiantes internacionales más de 10 años, entonces conozco perfectamente todos sus dudas, todas sus preguntas acerca del sistema financiero. La idea de este seminario es que ustedes traten de sacar la mayor cantidad de información sobre cómo funciona el sistema y sobre todo que tengan información clara de todo lo que se viene a partir de la presentación de impuestos. Entonces, pues nada, sin más preámbulo, empecemos con el proceso. Entonces, para las personas que han llegado nuevas a Australia, lo más importante que es a tener en cuenta es que el año financiero en Australia es diferente a los países latinos. Aquí se parte de mitad de año a mitad de año. Entonces, en este momento vamos a presentar la declaración por el ingreso obtenido entre el 1 de julio del año pasado, del 2023, hasta el 30 de junio del 2024. Entonces, las personas que, por ejemplo, hayan llegado en el mes de abril o que hayan llegado en el mes de mayo, pero que ya hayan generado su TFN, desde ese momento nace la obligación de presentar la declaración de impuestos. Ahora, esa obligación de presentar la declaración de impuestos, de todas formas, va a estar atada a cuánto va a ser su ingreso. Independientemente de si ustedes llegaron a los $18,200 dólares o si no llegaron a los $18,200 dólares, hay que presentar una declaración. Si ustedes no obtuvieron ingresos, pero de todas formas tienen un TFN, hay que presentar una declaración, así sea en cero, o una declaración no necesaria, para decirles si merece oficina de impuestos, yo no tuve ingresos, no tengo que pagar nada. Pero si por el contrario tuvieron ingresos, no llegaron a los $18,200 dólares, de todas formas hay que mostrarle a la oficina de impuestos ese tipo o el nivel de ingresos que ustedes hayan tenido. Silvia, seguimos a la siguiente. Como dijimos para los que se acaban de conectar, si tenéis cualquier duda durante la presentación, preguntarla en la cajita de preguntas y al final la respondemos, ¿vale? Así que nada, empezamos. Listo, entonces lo que veníamos hablando es acerca de la presentación y la obligación de presentar su declaración de renta en Australia. La obligación, vuelvo y les repito, nace desde el momento en el que ustedes desemplegaron el TFN, pues porque ese es su número de identificación ante la oficina de impuestos, es el número con el cual la oficina de impuestos reconoce que ustedes son ustedes. Entonces, en Australia se pagan impuestos de forma progresiva. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que el ingreso de ustedes aumenta, a medida de ese aumento, pues se va teniendo una tarifa diferente. Para este año fiscal 2024, las tarifas se mantienen. Yo sé que hay muchas personas que han escuchado por los amigos o han visto en televisión que hay unos cambios sobre los impuestos, pero esos cambios son aplicables desde el primer día de julio del 2024, no para esta declaración que vamos a presentar. Entonces, si el ingreso combinado, aquí es donde vamos a empezar a complicar la situación, porque la idea es que ustedes tienen que presentar su ingreso de TFN como empleado, más su ingreso con ABN para poder saber en cuál de estas categorías que ustedes están viendo en pantalla pertenece. Entonces, si su ingreso combinado de TFN más ABN está por debajo de los 18.200 dólares, pues eso quiere decir que no van a tener que pagar impuestos y que si les retuvieron algo de impuestos a través de sus salarios, pues se los van a devolver. Mientras que en el momento en el que ustedes pasen de los 18.200, dependiendo de cuánto se han pasado, pues existe la posibilidad de que el reembolso sea menor o que les vaya a tocar pagar, dependiendo de cuánto fue el ingreso por su ABN. Y la tasa impositiva va a variar dependiendo de ese nivel de ingreso al que hemos hablado. Ahora, esas tarifas que están en su pantalla, hay dos discriminaciones. Una es la de residente para propósitos de impuestos, que significa aquellos estudiantes que tengan un curso de más de seis meses, o una persona que, por ejemplo, pasó de visa de estudiante a COVID o que pasó de visa de estudiante a postgraduate. Mientras que la otra columna pertenece a las personas que están bajo la visa de Working Holiday. Las personas que están bajo Working Holiday y visa son tratadas de forma diferente. ¿Por qué? Pues porque para la oficina de impuestos, generalmente las personas que están bajo esta visa vienen a pasear, a trabajar y pues a devolverse a su país. Entonces, desafortunadamente las tratan con una tasa impositiva un poco más alta. Y eso quiere decir que los primeros 45 mil dólares van a tener una tasa fija del 15%, mientras que una vez que superan los 45 mil dólares, van a tener una tasa del 32.5% sobre el exceso, más lo que hayan pagado por los primeros 45 mil. Ahora, con las personas que tienen Working Holiday y visa, hay solamente ciertos países que tienen tratado con Australia. Uno de los países latinos que tienen tratado con Australia es Chile. Eso significa que si alguno de ustedes proviene de Chile, van a ser tratados con la tabla que está al otro lado, no la tabla de Working Holiday. O si, por ejemplo, vienen con una visa de Alemania. Desafortunadamente son muy, muy pocos los países que tienen tratados con Australia y esos tratados bilaterales permiten que tengan unas excepciones diferentes a las personas que no los tienen. Por ejemplo, a las personas que vienen con visa de España o de Italia. Desafortunadamente eso significa que sus primeros 45 mil dólares van a tener el 15% y después el 32.5. Si quieres seguimos, Silvia. Vale, una cosa también que la gente se confunde mucho es que piensan que los 18 mil dólares, si yo llego en mayo, y esto ya está mayo del año siguiente, es de mayo a junio y aplican los 18 mil, pero es lo proporcional, ¿no? Eso lo hablamos alguna vez. Correcto, eso está muy bien, exacto. Hay una tabla especial que tiene la oficina de impuestos donde dice, bueno, los 18 mil 200 definitivamente son proporcionales, pues porque no sería justo darle los 18 mil 200 a una persona que solamente estaba aquí dos meses en el país. Entonces, sí, es correcto, es proporcional. Genial. Bueno. Pasamos a lo siguiente. Listo, entonces ahora hablemos de los términos más comunes y de las cosas que van a empezar a escuchar, hablar más constantemente a través de sus amigos, a través de sus empleadores, etc. Entonces, hablemos de qué es el TFN. Ya lo había mencionado, el TFN es el número de identificación tributaria de ustedes en Australia, es como el número que le permite a la oficina de impuestos identificados. Este número es vital y les pido que, por favor, nunca lo entreguen a una persona que no conozca. No se lo entreguen a una persona que, por ejemplo, les diga, venga, yo le ayudo a crear esa cuenta con el gobierno de MSUTFN. Por razones de seguridad, ustedes no entregarían su número de DNI, creo que se llama en español, ¿cierto, Silvia? Corríganme, por favor. O ustedes no entregarían, por ejemplo, las personas que viven en Colombia, no entregarían su número de cédula a una persona que desconoce. Entonces, tengan cuidado, su TFN es único, es de ustedes, no lo revelen a no ser que sea su empleador o, por ejemplo, una entidad reconocida como su banco. Ahora hablemos del ABN. El ABN es su número de identificación como trabajador autónomo o independiente. En Colombia se llama el RUT, para otros países tiene un nombre totalmente diferente. No sé, Silvia, tú me ayudas con ese nombre. En España es el número de autónomo, bueno, es en realidad más ligado, sí, como al DNI, pero... Exacto. Entonces, aquí en Australia, ese es el número que identifica su actividad económica de trabajo como independiente. Entonces, ese número sí es un número público. De hecho, hay una página en la que se puede consultar. Si ustedes observan en pantalla, hay un screenshot de algo que se llama el ABN, Luca. Simplemente pones el ABN y te va a decir, este ABN le pertenece a Ángela Muñoz y está ubicada en Queensland y este es el nombre de su negocio. Entonces, ese es un número que sí es público. Ahora, hablemos del GST. El GST es el equivalente al IVA de los países latinos. En algunos países es el 19%, en otros he escuchado que es el 13%, aquí en Australia es el 10%. Y ese GST ustedes lo van a ver muchísimas veces cuando, por ejemplo, hacen sus compras en el Woolworths o hacen sus compras, por ejemplo, de un teléfono. Ustedes ven que en la factura, en la parte de abajo, dice GST. Ese es el IVA, prácticamente. Más adelante vamos a hablar de cuáles son las obligaciones con respecto a ese GST. Pues porque desafortunadamente una vez que ustedes empiezan a trabajar aquí, empiezan a adquirir más ingresos o tienen ciertas actividades laborales, dependiendo de esas actividades laborales, pues va a haber una obligación a registrarse a GST. Otro término muy común es el de la superannuation. Y la superannuation básicamente es el ahorro a las pensiones. Entonces, si ustedes están trabajando con un empleador, por ejemplo, Guzmán y Gómez, Guzmán y Gómez tiene la obligación de registrarlos a ustedes ante un fondo de pensiones, conocido aquí como el fondo de superannuation. Ese fondo de superannuation recibe unas contribuciones obligatorias de su empleador. Escuchen esto y esto es muy importante que lo tengan en cuenta. La superannuation no es un descuento para ustedes, porque tengo estudiantes que me dicen, Ángela, pero es que a mí me están quitando la superannuation. Y eso no es un descuento para ustedes, es un descuento pero para el empleador. El empleador es quien tiene que pagar ese aporte y lo paga cada tres meses al fondo de superannuation que tengan nominado o que ustedes le hayan dicho que por favor pongan el dinero. Ahora, lo último que hay que tener en cuenta con respecto a este proceso es que la fecha de todo el mundo para la representación de estos impuestos es el 31 de octubre del 2024. Ahora, esto es en caso tal de que ustedes decían hacerlo ustedes solitos, utilizando su cuenta de MyGo, generalmente es ese plazo. Pero, si deciden utilizar la ayuda de un agente de impuestos como yo o si ustedes deciden utilizar a otro agente, generalmente les dan un tiempito adicional para esa presentación. Y la oficina de impuestos en este momento está pidiéndole a las personas que por favor no corran con la solicitud de sus devoluciones de impuestos por varias razones. Y es porque en Australia, y ya se los voy a mostrar, la oficina de impuestos tiene muy automatizados ciertos procesos, entonces ellos reciben información de muchas entidades, como por ejemplo de su banco. Si ustedes tienen dinero guardado en su banco, la oficina de impuestos sabe cuántos intereses ustedes van a ganar por concepto de sus ahorros en el banco. O si, por ejemplo, alguno de ustedes decide invertir en el mundo de acciones, en el mundo de las criptomonedas, la oficina de impuestos sabe cuándo hay este tipo de transacciones y pues la oficina de impuestos está diciendo, tratan en lo posible de... Esperemos un ratico a que yo tenga toda la información y ahí sí ya, por favor, presenten sus declaraciones. Ok, entonces estamos hablando acerca de nuestras obligaciones tributarias. Habíamos hablado del límite de los 18.200 dólares. Entonces, aún si no llegas a los 18.200 dólares durante este periodo fiscal, hasta el 30 de junio, de lo que te hayan pagado a tu cuenta, precisamente hoy recibí una pregunta de uno de estos estudiantes diciendo, yo este fin de semana voy a trabajar con Uber, pero me lo van a pagar hasta julio. Este ingreso ya le pertenece al año fiscal próximo, no le pertenece a este año porque tú presentas tu declaración con lo que te hayan pagado este año, al 30 de julio. Entonces, si tu ingreso, independientemente de que sea mayor de los 18.200 dólares o no, tú tienes que presentar la declaración de impuestos porque te entregaron un TFN. Entonces, dependiendo de la situación, tenemos que decidir si va a ser una declaración en cero o si va a ser una declaración completa, aún sabiendo que el ingreso va a ser por debajo de los 18.200. Volvemos a repetir. De pronto me van a escuchar repetitiva, pero es que es muy importante que ustedes entiendan cómo funciona el proceso. Hay que reportar el ingreso de ABN. Si ya habíamos hablado de las personas que les gusta entrar al mundo de las inversiones, por ejemplo, con las criptomonedas, hay que reportar el ingreso o las pérdidas que se hayan tenido, si vendieron acciones, y tener en cuenta el registro de GST siempre y cuando se esté trabajando con autónomo y, por ejemplo, su facturación superó los 75.000 dólares. Una vez que su facturación supera ese límite, tienen que registrarse a GST y eso acarrea unas obligaciones adicionales que después con Silvia podemos organizar otro seminario con respecto a las obligaciones de empresa, porque es importante que ustedes también estén al día con ese tipo de información. Ahora, siguiendo con la información de las personas que trabajan con TFN, ¿qué es trabajar con TFN? Trabajar con TFN es que yo trabajo para alguien, que yo tengo un empleador. Entonces, por ejemplo, trabajan para Guzmán y Gómez, trabajan para un hotel o trabajan para un restaurante. Una vez que ustedes trabajan para alguna entidad de esas y les dicen le voy a pagar con TFN, están en la obligación de entregarles a ustedes algo que se llama un payslip o un comprobante de nómina. Ese comprobante de nómina, como el que les estoy mostrando en pantalla, tiene cierta información muy importante, como, por ejemplo, el nombre de su empleador, el ABN de la empresa con la que ustedes están trabajando y, pues, obviamente, sus datos personales. Dentro de ese payslip, ustedes se van a dar cuenta que está como el desglose de cuál es su ingreso y cuánto le está reteniendo el empleador a cada persona durante ese periodo de pago. Entonces, aquí se puede pagar quincenal, mensual o semanal. Dependiendo de cuánto ganes a la semana, la oficina de impuestos tiene unas tablas especiales en las que dice, ah, bueno, esta persona trabajó, por ejemplo, ganó 600 dólares, la tabla le dice al empleador cuánto retener y la empresa que está haciendo esa retención le paga directamente a la oficina de impuestos para el final del año fiscal poder saber exactamente cuánto has acumulado en tu pago de impuestos. Si ustedes se dan cuenta, en la parte de abajo del payslip también van a encontrar la superannuation. Vuelvo y les repito, la superannuation no es un gasto de ustedes, es un gasto del empleador y esta información simplemente está de forma informativa. es algo que ustedes simplemente para tener como guía, ah, bueno, tengo ahorrados, por ejemplo, en este caso, esta persona tiene ahorrados 1.600 dólares, eso quiere decir que ese dinero se va a ver reflejado en la cuenta de la superannuation. Y aquí les pido que por favor no ignoren este tipo de información con la superannuation, porque tengo estudiantes que deciden devolverse a su país y no le ponen mucho cuidado a mi empleador, me puso el dinero en la superannuation, pero ¿dónde está? Ni idea. Entonces, hagan el esfuerzo de averiguar si su empleador les creó la cuenta, en dónde está el dinero, tratar de tener una cuenta con el fondo de superannuation para que ustedes hagan el login, creen su número de usuario, creen su contraseña y que ustedes también estén en control porque ese dinero al final de cuentas les pertenece a ustedes. Entonces, independientemente de que se vayan a quedar o que se vayan a devolver, pues ese dinero es de ustedes, pero la idea es que ustedes puedan accesar y saber exactamente de dónde viene cada pago. ¿Se siente tu idea? Claro. Sí, mucha gente piensa, cuando aquí pone lo que te paga la hora, el base pay rate, 29,04, que aquí también le están quitando lo del superannuation, o sea, está incluido lo del superannuation, pero no es así, es un extra al salario que nos regalan, digamos de alguna manera, porque es obligatorio para el empleador y es obligatorio en Australia, pero la gente piensa que está en su salario, incluido muchas veces, y no está incluido en el salario, es algo aparte del salario, que cuando a ti te dicen que vas a cobrar 30 a la hora, aparte te van a pagar el superannuation. Correcto, y eso es algo que de todas formas es importante que ustedes corroboren con los empleadores, porque hay muchos empleadores que te pueden decir, yo te pago 30 dólares la hora incluido superannuation, o hay otro que te dice, te pago 30 dólares la hora más superannuation, entonces eso es algo que ustedes tienen que hablar directamente con el empleador para saber en qué posición están, si esos 30 dólares incluyen, o si se lo tienen que adicionar, en cuyo caso el salario en teoría cambiaría, y eso es básicamente el acumulado tanto de su ingreso, como del impuesto, como de la superannuation durante ese periodo fiscal, entonces solo para que lo tengan presente. Ahora, habíamos mencionado antes que la oficina de impuestos tiene todo superautomatizado, y que de hecho ellos están diciendo, por favor espérese un momentico, que yo quiero tener más información, resulta que aquí los empleadores a ti te pagan tu nómina naturalmente, pero esa nómina también se la tiene que reportar a la ATO, o Australian Taxation Office. Este reporte es un reporte electrónico de parte del empleador, donde dice, yo le pagué a Silvia tanta cantidad de dinero, y le retuve, por ejemplo, en el caso del ejemplo que están viendo en pantalla, y le retuve, por ejemplo, 1.170 dólares, al final del año, se sabe cuáles han sido los empleadores que Silvia ha tenido, el total de su ingreso, y cuánto impuesto le han retenido, pero para poder presentar sus declaraciones de impuestos, la idea es que todos esos empleadores que ustedes ven en pantalla, cambien de ese azulito a verde, y que en lugar de que diga Year to Date, diga Tax Ready. Ese cambio solamente depende de sus empleadores, y generalmente los empleadores aquí son muy buenos haciendo eso, además de todo porque la oficina de impuestos, pues obviamente está detrás de ellos diciendo, bueno, Q, tiene que terminar ese reporte, pero en caso tal de que, por ejemplo, la empresa haya cerrado, o ustedes ya no tengan contacto con ese empleador, y necesiten presentar la declaración de impuestos, pues obviamente su último comprobante de nómina va a ser de gran ayuda, para corroborar que la información que tiene la oficina de impuestos, versus la que ustedes tienen, pues hace el match, y que podemos utilizarla en caso de alguna eventualidad, pero pues la idea es que ustedes en lo posible, esperen a que sus empleadores les confirmen que están Tax Ready. Además, porque si por ejemplo, hablemos del primer empleado, que ustedes ven en pantalla, digamos que Koch Team reportó 995 dólares, pero resulta que ellos, porque son humanos y cometen también errores, resulta que el pago no era de 994, sino que incrementó a 1500 dólares. Si nosotros presentamos su declaración con el ingreso de 995, y era un ingreso incorrecto, la oficina de impuestos va generando una corrección a su declaración, y pues eso significa que su reembolso va a ser menos, y pues que ellos les habrán pagado más, o puede que pase el caso contrario, pero la idea es que en lo posible esté todo Tax Ready, porque Tax Ready significa que la información ya fue verificada por el empleador, y por su contador, y que ya fue confirmada contra la oficina de impuestos. Así es, si hay mucha gente que tiene prisa de hacer la declaración el día 1, bastante, de julio, que es cuando se puede, entonces muchas veces esta información no está completa, es decir, no está Tax Ready, entonces a veces es mejor esperar, porque tampoco pasa nada por hacerlo al 15, o el 20, o al mes siguiente, quiero decir, no hay una excesiva prisa por hacerla, y esperar a que todo esté completo, para asegurarnos de que declaramos el dinero correcto, sobre todo, para los que habéis trabajado en TFN, en muchos trabajos, incluso hay gente que no se acuerda de todos los trabajos que tuvo, y luego cuando ve este pantallazo que veis en pantalla, eso lo podéis ver en vuestra cuenta, si vosotros os hacéis una cuenta de ITO, mucha gente no se la hace, nosotros siempre lo decimos cuando los estudiantes llegan, lo recomendamos, puedes ir viendo, yo incluso tengo la aplicación, de la ITO, y tú puedes ir viendo, cada semana, o cada 15 días, cómo se suma el salario que te han ido pagando, los pagadores que cada uno tenga, en TFN, entonces está bien para saber, si aparece la información correcta. Absoluto, y sobre todo porque hay ciertos empleadores, que toman más tiempo que otros, o por ejemplo, lo que mencionaba anteriormente, con algún empleador, que haya entrado en quiebra, y por algún motivo, la información no aparezca, no aparezca, perdón, no aparezca en la plataforma, de la oficina de impuestos, en ese caso, su último comprobante de nómina, es indispensable, para que ya, obviamente, si digamos, la empresa entró en efectivamente en quiebra, y ustedes necesitan reportar su ingreso, pues ya obviamente, se reporta con el ABN, que aparezca en el pay flip, y ya eso, es una pelea entre la oficina de impuestos, y la empresa, ustedes están seguros, de que recibieron su ingreso, de que pagaron sus impuestos, y ya, eso es lo que hay que reportar. Sí, y por ejemplo, otra cosa, que la gente no sabe de esto, es que el ABN no aparece, hay que meterlo a mano, en caso de que ellos lo hagan, hay gente que dice, no, es que no me aparece lo que trabaja en ABN, a ver, es que eso, en realidad, no lo sabe, o de muchas impresiones, no sé si de Uber. Sí, ya vamos a hablar de eso, esto es súper importante, eso es bien, bien importante, y ya se van a dar cuenta, de lo automatizado, que está el sistema aquí, y pues de la importancia, que tiene todo este sistema, con la oficina de impuestos, y eso que estaba mencionando Silvia, acerca de la cuenta de MyGov, es uno de los puntos, más relevantes, dentro de todo el proceso, y es algo que ustedes pueden hacer, de forma sencilla, pero ya, ya despuésito, hablamos también de eso, porque eso también, hemos encontrado cositas con eso. Ahora, siguiendo por la línea, de qué sabe la oficina de impuestos, por ejemplo, para un residente, la oficina de impuestos, sabe qué pagos, recibió un residente, por ejemplo, de Centerlink, que es como, el sistema de seguridad comunitaria aquí, entonces, si hay alguien que está trabajando, y lo echaron, y decidió entrar el beneficio, de desempleo, pues esa información, la oficina, la sabe la oficina, esa información, la sabe la oficina de impuestos, también lo que les mencionaba, acerca de los intereses del banco, lo que ustedes ven en pantalla, por ejemplo, es que la oficina de impuestos, sabe que esta persona, obtuvo intereses del banco, y que la cuenta bancaria, tiene dos titulares, entonces, que hay que dividir, esos intereses, entre esos dos titulares de cuenta, entonces, es muy importante, que si, por ejemplo, ustedes están con afán, de presentar sus declaraciones de impuestos, que ustedes nos entreguen la información, de cuántos intereses han recibido, porque he tenido estudiantes, que presentan las declaraciones, y después, cuando el banco, entrega la información de ingresos, a la oficina de impuestos, la oficina de impuestos, manda una carta, y dice, su declaración no está completa, usted no reportó sus intereses, y hacen la corrección, entonces, es importante, que ustedes revisen, si están, con urgencia, de subir las declaraciones, de impuestos, no sé, la próxima semana, siguiente, Silvia, ok, criptomonedas, criptomonedas, esta es, yo sé que los chicos, ahora son, son bastante, entusiastas, con los, diferentes nuevos, modelos de inversión, criptomonedas, es uno de ellos, y criptomonedas, aquí en Australia, la oficina de impuestos, sabe, básicamente, porque las plataformas, con las que ustedes, trabajen, ya sea, bitcoin, coinyard, o cualquiera, de las otras plataformas, tienen que reportarle, a la oficina de impuestos, y pues ellos, nos envían un mensajito, diciendo, mire que Silvia, hizo una inversión, en criptomonedas, háganme el favor, de reportar, yo sé que vendió, criptomonedas, o que las usó, o de alguna forma, hizo alguna transacción, yo quiero saber, qué pasó, entonces, es importante, que tengan en cuenta, que si han estado haciendo, este tipo de transacciones, hay que reportarlo, de igual forma, las personas, que han recibido, dividendos, por parte de acciones, que hayan comprado, aquí en Australia, ustedes pueden comprar acciones, no hay ningún problema, pero pues eso, va a tener unas repercusiones, en sus declaraciones de impuestos, ya sea, porque recibieron dividendos, o ya sea, porque después de cierto periodo, deciden venderlo, y obtienen una ganancia, con respecto, a esas acciones, eso también se reporta, y una cosa, que también pregunta mucho, es por ejemplo, tú cuando vives en Australia, aunque no tengas la residencia, tienes la residencia fiscal, a nivel de impuestos, seré residente, entonces, si yo estoy obteniendo, criptomonedas, en mi país, porque las tengo allí, o incluso, cualquier otro tipo de ingreso, que yo pueda recibir, fuera de Australia, eso tengo que meterlo, en mi declaración, como cosas, que he ganado en el extranjero, o tendría que gastar la declaración en mi país, no, no hay necesidad de incluir, si por ejemplo, tú decidiste comprar acciones, en tu país, o decidiste utilizar criptomonedas, en tu país, porque si bien, es cierto, que los estudiantes, son residentes, para propósitos de impuestos, una vez que superan, los seis meses de curso, en Australia, son residentes temporales, para ese tipo de ingreso, a nivel mundial, a diferencia, de una persona, que es residente, o ciudadana, en cuyo caso, la oficina de impuestos dice, yo que necesito saber, o quiero saber, su ingreso, a nivel mundial, es diferente, un estudiante, no tiene necesidad, de incluir, por ejemplo, una persona, que, se haya venido, de España, y haya dejado, rentado el piso, ese ingreso, en realidad, no tiene que entregarlo aquí, porque, si bien, es cierto residente, para propósitos fiscales, es una residencia, sin temporal, entonces, no tiene necesidad, de incluirlo, pasamos, ok, este, este pantallazo, que está aquí, es respondiendo, tu pregunta, Silvia, acerca de los pagos, con ABN, la oficina de impuestos, ha invertido, cualquier cantidad, de dinero, en los últimos años, para tratar, de obtener, más información, acerca de, los pagos, por ABN, y ha hecho, obligatorio, el reporte, de pagos, a contratistas, a ciertas industrias, cuáles son esas industrias, la industria de limpieza, la industria, empleados, de trabajo informático, o IT, empresas de domicilios, empresas de, o deliveries, como por ejemplo, de la post office, las empresas de construcción, las empresas de limpieza, muy comunes, entre los estudiantes internacionales, entonces, por ejemplo, en este pantallazo, que ustedes observan, se ve que, DoorDash, le ha informado, a la oficina de impuestos, que esta persona, ha ganado, más de cuatro mil dólares, no hay GST, pues porque generalmente, los estudiantes, no tienen que registrarse, a no ser, que haya superado, los setenta y cinco mil dólares, o que haya, empezado a ser, Uber pasajeros, ya vamos a hablar de eso, más tarde, y también se ve aquí, que Uber Eats, desafortunadamente, Uber Eats, no aparece como Uber Eats, por Tierra Pacific, es el nombre de Uber Eats, en Australia, también reporta, los ingresos, en años anteriores, no había control, y la oficina de impuestos, no estaba pidiendo, la información de ingresos, con Uber, y muchos estudiantes, no estaban entregando, la información, después de muchas conversaciones, entre, uno de los cuerpos, colegiados, y con la oficina de impuestos, se dieron cuenta, de los errores, que estaban cometiendo, y le jalaron las orejas, a Uber, y ahora ellos, tienen que responder, por esa información, y tienen que entregar, cuánto les, a la oficina de impuestos, cuánto le pagaron, a cada una de las personas, que trabajan, como, en domicilios, y pues, obviamente, es algo, que van a tener que reportar, entonces, si hay que hacer, el ingreso manual, de esta información, a la oficina de impuestos, pero la información, va a aparecer disponible, dentro de la plataforma, entonces, eso quiere decir, que por ejemplo, un estudiante, que decide hacer, su declaración de impuestos, solo, y diga, pues yo si gané dinero, con Uber, pero pues no lo voy a incluir, está, ya la oficina de impuestos, sabe que tú ganaste ingresos, con Uber Eats, entonces, si tú no incluyes, esa información, pues la oficina de impuestos, te va a enviar una carta, y te va a decir, necesito que corrija, o si no, pues yo corrijo por usted, y pues en ese caso, si hay algún tipo de discrepancia, y yo me doy cuenta, que usted lo hizo, de forma deshonesta, pues van a haber unas multas, entonces, la idea es que por favor, en lo posible, usted reporte, absolutamente todos, sus ingresos, TFN, IABN, y en los intereses del banco, y en las inversiones, todo lo demás, ¿ok? Sobre todo, por lo que estaba diciendo Silvia, ahorita, trabajar con ABN, o es trabajar como autónomo, y pues la responsabilidad, cae en ustedes, a la hora, de presentar toda la información, entonces, si bien es cierto, que por ejemplo, con DoorDash, o con Uber Eats, ustedes no tienen que generar facturas, con otras empresas, van a tener obligación, de registrar facturas, como por ejemplo, con empresas de limpieza, entonces, de ahí que, ustedes sientan la necesidad, de generar algo, como lo que viene, en la siguiente, en el siguiente pantallazo, Silvia, esto es un modelo de factura, entonces, ustedes van a encontrar, que por ejemplo, si trabajaron, en una empresa de limpieza, es posible, que les pidan, que generen una factura, y esa factura, va a contener, su número de ABN, entonces, muchos estudiantes, me dicen, Angela, pero es que a mí, nunca me pidieron el ABN, el hecho, de que a ustedes, no les hayan pedido el ABN, o que no les hayan pedido, una factura, no significa, que el empleador, no pueda saber, su número de ABN, porque lo que habíamos hablado, al principio, es que el ABN, es un número público, entonces, si yo me sé, tu nombre completo, pues yo simplemente, hago una búsqueda, en el ABN look up, que es el número, es la página pública, y pues simplemente, utilizo el ABN, que está allí, y eso es lo que le reporto, a la oficina de impuestos, entonces, no hagan eso, de tratar de esconderlo, simplemente, porque me depositaron, y yo nunca pasé una factura, porque he tenido estudiantes, que han tratado de hacer eso, hace unos años, tuve un estudiante, que me dijo, Angela, yo solamente gané, 8 mil dólares con ABN, y cuando entré a la página, a mi plataforma, con la oficina de impuestos, me decía, que había ganado 18 mil, estaba tratando, de ocultar 10 mil dólares, entonces, yo ahí le digo, bueno, si tú ganaste solamente 8 mil, pues te toca hablar con tu empleador, pues porque ellos van a tener que hacer una corrección, y decirle a la oficina de impuestos, que hubo un error, y que no te pagaron todo eso, pero, y después obviamente el estudiante me dijo, sí, fueron 18 mil, entonces, no vale la pena, que ustedes se pongan a encontrar, o ocultar ingresos, pues porque hay muchas formas, para la oficina de impuestos, saber, que ganaron ustedes, en efecto, entonces, evitar problemas, mejor desde el principio, ¿cierto? es la idea siguiente, ok, continuando por la línea del trabajo con ABN, ya habíamos hablado de las empresas que trabajan, o de las personas que trabajan con servicios de domicilios, así mismo, es posible que hayan estudiantes, que decidan trabajar con Uber, o con otra plataforma, que como por ejemplo Didi, o hay otra que se llama Hola, y trabajen para hacer el servicio de llevar y traer pasajeros, esos servicios aquí, son conocidos como servicios de taxi, y ya están un poco más regulados, que lo que estaban al principio, y sé que hay países latinos, en los que han tenido todavía muchos problemas, tratando de regularizar Uber, aquí se tratan como si fuera un servicio de taxi, y están en la obligación de registrarse a GST, desde el momento, en el que aprueban su licencia, como conductor de Uber, entonces, eso quiere decir, que van a nacer responsabilidades adicionales, tanto para la presentación de la declaración del GST, como para el pago de ese GST, y la verdad, siendo tan honesta con ustedes, es muy difícil que los estudiantes tengan, a veces entiendan, la magnitud de la responsabilidad, que ustedes están adquiriendo, cuando trabajan con GST, y sobre todo, que empiecen a tener la disciplina suficiente, para guardar ese dinero del GST, porque ese dinero, no les pertenece a ustedes, y le pertenece a la oficina de impuestos, y por ejemplo, tengo un estudiante, que es un caso, súper palpable, de entre mis estudiantes, que en este momento, debe 70 mil dólares, a la oficina de impuestos, en solo GST, lleva trabajando con su ABN, un montón de tiempo, pero nunca guardó el dinero, y pues eso no, lo que ustedes empiezan a hacer, es acumular, acumular una deuda, y pues no es la idea, la idea es que, si ustedes tienen que registrarse GST, por favor, asegúrense de obtener toda la información, de las responsabilidades, y de todo lo que implica, el hecho de manejar taxi, o el hecho de que, después de que ustedes tengan que registrarse, los 75 mil dólares, todo lo que conlleva, ese registro a GST, diferente, las personas que trabajan, con las plataformas, de comida, por ejemplo, Uber Eats, o las personas que hacen, entrega de alcohol, con Jimmy Brink, totalmente diferentes, son servicios de domicilio, y por ende, no van a tener, ningún tipo de GST. Este siguiente pantallazo, es como el ejemplo, del extracto de ingresos, que tiene Uber, y que les va, ustedes van a poder descargar, o que les van a entregar, para que ustedes puedan, utilizar este documento, y puedan presentar, su declaración de impuestos, entonces, si tienen acceso a la plataforma, pues la idea, es que ustedes van a poder, descargar este documento en PDF, y pues este documento, va a informarnos, exactamente, cuánto fue su ingreso, cuántos fueron los PIS, si hubo, porque a veces, Uber carga, o les cobra, ciertos costos adicionales, y pues obviamente, eso va a ayudar, a disminuir su ingreso, pero la idea, la idea es que ustedes, utilicen la plataforma, para poder descargar, el ingreso que hayan tenido, ok, siguiente, vale, no sé, hay aquí alguien levantando la mano, pero igual llegó un poco más tarde, todas las preguntas que tengáis, ponerlas en la cajita de preguntas, y yo las voy respondiendo, algunas ahora por el chat, y al final, también las respondemos con Ángela, para que sea más, claro, claro que sí, pasamos, ok, siguiendo con toda esta línea, tan impresionante, los reportes, y todo lo que la oficina de impuestos sabe, yo ya les había mencionado, que ciertas industrias, están en obligación de presentar, los reportes, y aquí está la lista completa, de las industrias, que están en la obligación de presentar, cuánto le pagaron a sus, a sus contratistas, entonces, para que ustedes, por favor, lo que habíamos hablado, y mencionado anteriormente, incluyan sus ingresos, no oculten absolutamente nada, la oficina de impuestos, está de verdad, de verdad, poniendo mucha atención, a que las personas, eviten, no incluir, sus ingresos reales, entonces, por favor, tengan cuidado, las personas que estén trabajando, en este tipo de industrias, reporten todos sus ingresos, así es, ok, y aquí, es donde empezamos a hablar, de las cosas, que más le gustan, a los estudiantes, y a las personas, que quieren, hacer su declaración de impuestos, y yo, que puedo deducir, bueno, pues, hay muchas cosas, que tú puedes deducir, entre esas, está tu automóvil, y aquí es donde empezamos, un amigo me dijo, que yo puedo, guardar, todos los recibos, de la benzina, en nuestro país, yo le dicen nafta, o del petro, y si los puedes guardar, pero pues, eso no es tan sencillo, perdón, entonces, ¿qué es lo que sucede? La oficina de impuestos, te da dos métodos, tú puedes reclamar, hasta 5,000 kilómetros, de utilización de tu automóvil, esos 5,000 kilómetros, van a incluir, todos los gastos, o, vas a tener que, creo que no baila vos, es que no paras de hablar, mira, aprovecho para responder, una pregunta que dice, yo llevo trabajando, de Uber Eats, hace dos meses, igual, tengo que hacer la declaración, sí, es decir, todo el mundo, que tenga un TfN activo, para los que no estabais, al principio de la charla, y obviamente, con más, Inri, como se dice en España, si habéis trabajado, tenéis que hacer vuestra declaración, aunque igual, no os toque pagar nada, o no os toque que os devuelvan, o sea, hay que hacerlo, obligatoriamente, al tener un TfN activo, es decir, cuando nosotros adquirimos un TfN, o cuando nosotros, nos damos de alta en el TfN, que nosotros como agencia, a todos os sacamos el TfN, cuando lleváis a Australia, porque al final, antes o después, vais a trabajar, necesitáis 100%, hacer vuestra declaración, Es obligatorio, igual, es una obligación, como residentes, a efectos de tasas, o como no residentes también. No pasa nada. No pasa nada. Mucho, mucho hablar. Entonces, sí, Silvia, todo lo que ha dicho, es absolutamente correcto. Siguiendo con lo del automóvil, entonces, es importante que ustedes, sí, guarden los recibos, pero, que adicionalmente a eso, ustedes tengan un documento, que se llama un logbook. el logbook, es el que nos va a permitir, saber exactamente, cuál es el porcentaje de reclamación. Entonces, si quieres, pasamos a la siguiente. Ok, entonces, son dos métodos. El primer es el de centavos por kilómetro, que ya habíamos dicho, que son 5,000 kilómetros. Esta tabla está desactualizada, son 0.85 centavos por kilómetro. Eso quiere decir, que, si ustedes viajaron menos de 5,000 kilómetros, ustedes pueden utilizar, por ejemplo, Google Maps. Y me pueden decir, Ángela, viajé 3,854 kilómetros. Esos 3,854 kilómetros, los multiplicamos por la tasa que da la oficina de impuestos, y sabemos cuánto vamos a poder deducir. Pero si por decir algo, ustedes me dicen, no, Ángela, yo viajé muchísimo más de 5,000 kilómetros, y quiero reclamar todos los gastos, en ese caso, la idea es que ustedes tienen que empezar a preparar un documento, que se llama un logbook. El logbook, como ya les había dicho, es el que me dice, cuál es el porcentaje de utilización del automóvil. Entonces, por ejemplo, nuestra cliente Natalia, que utilizó su automóvil, y el logbook me dice que, el 78% del tiempo, ella utilizó el automóvil, para propósitos de su trabajo, pues eso quiere decir que el 78% de sus gastos, van a poder incluirse dentro de la declaración. Pero si no hay un soporte que me diga exactamente cuál es el porcentaje, pues va a ser muy difícil incluir absolutamente todo, o digamos que se incluya, pero si la oficina de impuestos llega a pedir algún tipo de soporte, pues obviamente la responsabilidad recae en ustedes, para demostrarle a la oficina de impuestos, cómo llegaron a ese porcentaje de reclamación. ¿Ok? Entonces, si les dice a sus amigos que pueden reclamar los gastos del automóvil, sí, pero no. Hay que tener en cuenta que de eso tan bueno, no es que en todos los días. Claro, y también muchas veces hablamos de él, que siempre lo preguntan, es decir, para mí, si yo tengo que ir a la oficina a trabajar, o a donde trabaje, eso no es deducible. Ahora, si yo del trabajo de limpieza, tengo que ir a Guzmán y Gómez, o a otro trabajo, ¿no? Y luego ya de ese trabajo me voy a mi casa, ese trayecto entre medias, sí es deducible. Es decir, al final a nadie le pagan el transporte al trabajo. Bueno, hay empresas que te dan un extra de transporte, o cosas así, pero no, no es deducible. Todo el mundo tenemos que ir a trabajar, entonces, ese trayecto, a no ser que te manden a trabajar a briefing, o alguna cosa que esté indicada, ¿no? Entiendo que por contrato. Exacto, sí. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. Todos tenemos que ir a trabajar, y todos tenemos que regresar a nuestra casa a descansar. ¿Cómo llegues? Ya sea que llegues en bicicleta, o que llegues en patineta, o llegues en una de esas e-scooters, o algo así, entonces, desafortunadamente no le interesa la oficina de impuestos. Eso que tú dices de trayectos, que sí es muy importante. Y por decir algo, las personas que trabajan haciendo domicilios, los kilómetros que ustedes utilizan son muchísimo más grandes, porque, por ejemplo, ustedes empiezan a trabajar, pero desafortunadamente la aplicación no les dice cuántos kilómetros hay desde el momento en el que prendieron la aplicación, sino que la Uber solamente les dice cuántos kilómetros hicieron durante los deliveries. Entonces, pues obviamente esos kilómetros que están apareciendo ahí en el formulario no son reales, y por eso es importante que de pronto se den a la tarea de hacer su propio logbook, pues porque si están utilizando mucho su automóvil, pues la idea es sacarle provecho y que ustedes reclamen lo que es. No, no, mejor dicho, porque si ustedes no lo hacen, pueden estar reclamando menos, y pues la idea es que ustedes obtengan el mejor reembolso posible. Entonces, sí, eso es bien importante. Continuando con los gastos, los viajes de trabajo, como lo decía Silvia, son viajes, son viajes entre trabajos, o por ejemplo, porque les tocó visitar a un cliente, o porque, digamos, el día de hoy los enviaron para una agencia, para una oficina diferente a su oficina de origen, o por ejemplo, las personas que trabajan en limpieza, resulta que hoy empezaron a trabajar en un suburbio, pero mañana los enviaron para otro suburbio totalmente diferente. Entonces, ese trayecto sí, porque significa que ustedes no tienen un punto específico para empezar su trabajo. Si alguien tiene que pagar peajes, o los tos, como se conocen aquí, esos viajes, o esos tos, no se van a poder reclamar si es de su casa al trabajo, pero si es entre oficinas o entre sedes, claro que sí. Ahora, hablemos de la ropa. Con respecto a los uniformes, el muñequito que está dentro de la pantalla explica absolutamente todo. Tiene que ser ropa de trabajo. Pues, ¿por qué? Porque unos tenis, si yo trabajo en construcción, pues si se me cae un martillo en el dedo, pues difícilmente va a ser de protección unos tenis. Mientras que unas botas de punta de acero, pues sí son realmente de protección. Una camiseta con el logo de la empresa con la que trabajen. Si es una camiseta negra porque trabajan en un restaurante, desafortunadamente no. Si es una camiseta blanca porque trabajan en limpieza y les toca algo blanco por si les cae bleach, desafortunadamente no. Pero si es una camiseta con el logo, si es una camiseta reflectiva, ese tipo de uniformes de trabajo, claro que sí les van a poder reclamar. Sus gafas de sol, claro que sí. Para las personas que trabajan, por ejemplo, haciendo traffic control en las carreteras, sus gafas de sol son importantísimas. Claro que sí las pueden reclamar. La semana pasada tuve a un estudiante preguntándome que si podía reclamar sus gafas de prescripción porque él las necesitaba para ver en su trabajo. Pues desafortunadamente el hecho de que vengamos defectuosos no afecta a nuestra declaración de impuestos. Entonces no, las prescripciones de sus lentes no son deducibles. Claro, porque al final es algo que necesitas para tu vida, no solo para el trabajo. Exacto. Eso es algo que si no puedes leer, pues eso no es algo que le interese a la oficina de impuestos. Ahora, el siguiente punto que está en pantalla es muy, muy importante, pues porque aquí sigue el cuento de los amigos. Entonces los amigos le dicen, si usted puede reclamar el curso, no hay ningún problema. Pero ahora más que nunca la oficina de impuestos se ha puesto súper cansona con respecto a este tipo de reclamaciones. Entonces, tú puedes reclamar un curso siempre y cuando ese curso esté directamente ligado a tu posición actual. No es que por decir algo estoy estudiando carpintería y es que pienso empezar a trabajar como carpintero y entonces yo quiero deducir el curso ahora. Porque el principio de tú poder reclamar el curso es que tú ya estés trabajando y que ese curso que vas a reclamar sea para obtener más conocimientos dentro de tu posición actual. No porque vas a buscar trabajo ni porque si vas a hacer ese trabajo, ese curso te van a dar otro trabajo mejor dentro de tu trabajo actual. Entonces, hay que ver el punto de cuándo se empezó el trabajo y cuándo se empezó el curso. Porque si ustedes empezaron el curso antes de conseguir el trabajo, la oficina de impuestos va a decir que no. Bueno, dentro de los cursos que no van a poder reclamar va a ser el curso de inglés. Ese curso de inglés porque pues he tenido estudiantes que me dicen Ángela, pero es que yo el curso de inglés lo necesito para poder trabajar. Todos necesitamos inglés, hasta los australianos necesitan hablar inglés, pero ese tipo de cursos son muy generales. O por ejemplo, los cursos de project management tiene que ser algo muy específico dentro de su contrato donde diga que ustedes hacen project management para poder reclamar los cursos. Entonces, por favor, tengan cuidado con eso. Ok. Trabajar desde casa es muy común ahora para las personas trabajar desde la casa. Desafortunadamente, a través de todo lo que sucedió con la pandemia, pues hubo personas que se excedieron en la forma como estaban reclamando sus gastos de casa y pues la oficina de impuestos dijo no más, lo voy a poner ahora más difícil y a partir de este año incrementaron como las restricciones con respecto al cobro de gastos por trabajo desde la casa. Entonces, sí puedes reclamar un porcentaje de tu internet, pero pues obviamente no va a ser al 100%, igual que tu teléfono, tú no vas a poder reclamar al 100%, a no ser que tengas una línea exclusiva para tu uso privado. Entonces, hay que siempre darle un porcentaje de utilización dependiendo de qué tanto es ese uso para trabajo y qué tanto es el uso para propósitos privados. Las donaciones también son deducibles, sin embargo, hay que tener cuidado pues porque he visto muchos casos de personas en los grupos de Facebook de latinos con accidentes o enfermitos o cualquier tipo de situación comprometedora y pues la gente empieza a ayudar y crean fondos o crean estas páginas con GoFundMe y desafortunadamente GoFundMe no es una deducción que la oficina de impuestos acepte porque no es una entidad de caridad registrada. Para que ustedes hagan ese tipo de reclamaciones ante la oficina de impuestos tiene que ser alguien que esté confirmado que es una entidad de caridad como por ejemplo la Cruz Roja hay otra cosa que se llama aquí el Salvation Army o entidades que se sepa que si yo hago la búsqueda están registradas para recibir donaciones. También pueden reclamar el costo de la declaración de los impuestos con su agente de impuestos de confianza o con su contador por ejemplo si deciden hacer la declaración conmigo yo les entrego una factura esa factura la van a poder reclamar el próximo año como parte de sus gastos. La compra de herramientas si por decir algo una persona necesita comprar un equipo de no sé las como se dice las puntillas para pegar puntillas o si necesitan comprar un taladro o una persona que necesite comprar una herramienta específica para su trabajo si se puede deducir obviamente va a haber unas restricciones ya sea si lo vas a reclamar a través de tu trabajo como empleado o si lo vas a reclamar con tu trabajo con ABN pues porque hay unas restricciones y hay unas separaciones con respecto a bajo qué modalidad lo vas a reclamar. Sí, por ejemplo la gente que trabaja en limpieza y se compra su aspiradora sus productos de limpieza y todo eso eso es correcto claro que sí y lo mismo para las personas que trabajan por ejemplo con limpieza como lo estás diciendo y que tienen que comprar productos químicos el bleach el desinfectante el limpiador de los vidrios ese tipo de cosas claro que sí todas se pueden deducir en lo posible yo le aconsejo a mis clientes que si van a hacer ese tipo de compras pues porque a veces lo compran cuando hacen sus compras semanales y lo ponen todo en el mercado por favor hagan lo posible aquí está mi mi grocery shopping y después pongo todos los productos que necesito para el trabajo y tener una facturita separada pues porque después mezclar tu tu compra semanal de lo que necesitas y mezclar lo que es para el trabajo pues hace más difícil que al final del año tú te puedas acordar que es que bueno siguiente ok ahora ¿qué gastos no se pueden deducir? entonces ya habíamos hablado de los uniformes en lo posible los uniformes que tengan el logo que sean exclusivos para el trabajo no tenis no los últimos Jordan que encontraron en el outlet esos no se pueden deducir sus lentes para leer ya lo habíamos mencionado los gastos médicos pues porque ya vamos a hablar acerca de Medicare tu licencia de conducción para aquellas personas que están planeando sacar la licencia de conducción pues para poder desplazarse o que ya la tienen desafortunadamente eso es algo básico aquí en Australia entonces tampoco entra las multas niños por favor mucho cuidado con cuando manejan aquí en Australia es muy fácil pasarse de la velocidad y pues desafortunadamente las multas por tránsito no son reducibles y además de que son costosas este pues obviamente que pereza andar teniendo récord en la licencia el hecho de que le compres chocolates a tu jefe o que invites a tus amigos a tomar café eso tampoco es deducible regalos a tu jefe porque le quieres caer súper bien tampoco desayunos o tus almuerzos en países en países como por ejemplo Colombia sé que es factible incluir el colegio de los hijos pero desafortunadamente aquí en Australia no se puede hacer el pantallazo que ustedes ven en la parte inferior corresponde a un eso es como un warning que da la oficina de impuestos y dice bueno pilas porque esta persona el año pasado tuvo un exceso en sus reclamaciones de gastos entonces ¿qué es lo que sucede? la oficina de impuestos sabe que por ejemplo un cleaner en Sydney que gana más o menos 40 mil dólares tiene cierta cantidad de gastos si se pasan de esa cantidad de gastos pues la oficina de impuestos dice que hay algo mal y lo que puede hacer es que inicie una auditoría y pues las auditorías son todo menos divertidas entonces tengan cuidado porque muchas personas deciden poner sus declaraciones e incrementar sus gastos de forma exagerada y pues ahí lo que están haciendo es básicamente levantando la mano y diciendo señores oficina de impuestos venga por favor hágame una auditoría el año pasado tuve el caso de una de una estudiante que trabajaba como mesera le preparamos la declaración de impuestos desafortunadamente no tenía muchas deducciones pues porque cuando tú eres empleado y te dan absolutamente todo el rango de gastos no es tanto al final decidió hacerlo ella sola e incluyó gastos por fueron 8 mil dólares de gastos de manutención que incluyó y pues la oficina de impuestos me llamó y me dijo Ángela esta persona estaba en su lista está incluyendo gastos de 8 mil dólares como es posible que una mesera tenga gastos de 8 mil dólares eso no tiene ningún sentido entonces ya no era cliente mía pues porque ella había decidido terminar el terminarlo y hacerlo ella misma pero pues obviamente lo que ella hizo fue llamar inmediatamente la atención de la oficina de impuestos y eso significa que necesita tener todos los soportes y decirle señores de la oficina de impuestos aquí están mis 8 mil dólares de gastos claramente no los va a tener si hay que hacerlo con cabeza quiere decir tienen que ser cosas que sean lógicas no me voy a desfalar todo lo que pueda para pagar menos exacto exacto entonces por ejemplo con esta persona recibió la carta que ustedes ven en pantalla y donde la oficina de impuestos le está diciendo simplemente estamos revisando sus gastos por favor asegúrese de que en efecto no ha cometido un error que es lo que sucede la oficina de impuestos siempre te va a dar la opción de corregir el error pero si tú decides ignorarlo entonces la oficina de impuestos dice listo no corrija pero yo entro a revisar y si entro a revisar hago la corrección y encima de que hago la corrección pues le impongo multas por decirme mentiras y por no tener los soportes y las multas pueden estar en el rango de dos mil a seis mil dólares y pues no creo que nadie quiera pagar ese dinero así es bueno siguiente Silvia este es como un un borrador sobre cómo se calculan los ingresos entonces ya hemos hablado acerca del ingreso de TFN el ingreso por ABN y pues básicamente el hecho de que ambos ingresos se combinan tengo que revisar exactamente cuánto es el porcentaje que se retuvo de impuestos para saber exactamente si hay una devolución o si por el contrario van a tener algo que pagar ok entonces esta es la parte de Medicare Medicare es el sistema público de salud en Australia ya habíamos hablado que los estudiantes son residentes para propósitos de impuestos pero no son residentes para propósitos de la salud pública porque a ustedes les exigen tener una una póliza especial seguro privado claro los Workout Holiday tienen una póliza de visitos y los estudiantes de OSH exacto entonces ustedes están en la obligación de tener esa cobertura privada para poder acceder a los servicios de salud pero qué es lo que sucede cuando se prepara su declaración de impuestos ese servicio de Medicare se calcula de forma inmediata entonces dentro de la declaración yo le informo a la oficina de impuestos que por ejemplo Pepito está exento de pagar Medicare eso se incluye dentro de la declaración pero ustedes están en la obligación de solicitar el certificado de Medicare ¿para qué? para confirmar que en efecto ustedes están exentos entonces ahorita la oficina de impuestos tiene dos métodos que es a través de la cuenta de MyGo que es la forma más rápida de hacerlo o llenando y completando el formulario que ven en pantalla si deciden hacerlo a través de esta forma hay que ajuntar unos documentos y hay que enviarlo a un correo electrónico por eso es que es mejor hacerlo a través de la plataforma de la oficina de impuestos pues porque es más rápido pero aún así Medicare se demora el año pasado tuve personas que se demoraron hasta 6, 8 meses en recibir el documento entonces si lo pueden solicitar desde ya por favor háganlo pues porque es súper importante tener esa esa certificación de que en efecto ustedes no tienen que pagar el servicio de Maker Silvia necesitan la certificación necesitan la certificación para poder hacer el tax refund o pueden hacerlo y luego pedirlo esa verificación en teoría es necesaria antes de hacer su aplicación a la declaración de impuestos por eso es importante que lo pidan muchos contadores lo que hacen es hacen la declaración de impuestos cobrando el Medicare y una vez que se llega el certificado se hace una corrección para solicitar la devolución del dinero entonces pidan lo cuanto antes es importante tener claro es mejor sí sobre todo o sea teniendo en cuenta los que han ganado más de 26 mil dólares claro claro que sí la idea es que ustedes no tengan que pagar por nada que no les corresponda entonces tengan cuidado con eso y este es un un ejemplo de cómo luce la carta una vez que ustedes la reciben y pues obviamente como la oficina de Medicare dice ah bueno si esta persona si está exenta Daniel no tiene que pagar por Medicare pues porque él tiene una cobertura privada si hay algún tipo de cambio de visa por ejemplo de estudiante o de visa COVID a visa de residente de todas formas es importante solicitar este documento pues porque va a ser parcialmente el cobro de Medicare que se va a hacer entonces la idea es que de todas formas tengan que solicitarlo sí ok hablemos de la superannuation la superannuation habíamos hablado que es de forma obligatoria de los empleadores que hagan por TFN si es cierto que ustedes pueden hacer contribuciones voluntarias pero yo no aconsejo ese tipo de de contribuciones voluntarias si ustedes no están en proceso de quedarse en Australia y lo digo es básicamente porque en el momento en el que ustedes se vayan de Australia la oficina de impuestos se va a quedar con un porcentaje entonces si han tenido visa de estudiante la oficina de impuestos se queda con el 35% y si han tenido Walking Holiday Visa la oficina de impuestos se queda con el 65% de impuestos entonces ¿y COVID Visa entraría como student? COVID Visa depende si la COVID Visa viene de una visa de estudiante las mismas condiciones aplican mientras que si la COVID Visa viene de una Working Holiday Visa lo mismo las mismas condiciones aplican vale perfecto entonces sí no les voy a hablar mucho acerca de las condiciones de las contribuciones voluntarias sino básicamente que por favor cuando ustedes tengan las contribuciones de sus empleadores por favor asegúrense de que tienen acceso a la cuenta con el fondo de superannuation a donde los inscribieron que el nombre con el que aparecen en el fondo de superannuation es el mismo nombre con el que aparecen en su pasaporte y pues sobre todo asegurarse de que los empleadores están haciendo esas consignaciones cada tres meses esta información es importante porque en caso tal de que ustedes salgan del país si hay algún error en el nombre que ustedes tienen en el fondo de pensiones versus el pasaporte es absolutamente terrible hacer el cambio y pues hay unos documentos adicionales que van a tener que demostrar para corroborar que ustedes son ustedes esto es lo que les estábamos hablando acerca de por favor presentar sus declaraciones a tiempo la oficina de impuestos manda cartas diciendo bueno se no ha presentado por favor hágalo prontamente pues si no nosotros entramos a hacer las declaraciones a su nombre y pues van a haber unas multas que pues nadie va a querer pagar eso es más como un modelo informativo ok pueden hacer la declaración ustedes mismos por supuesto en pantalla ustedes ven la forma para hacer su cuenta de mygo van a tener si es la primera vez van a tener que utilizar cierta información para que la oficina de impuestos haga ese link entre ustedes y ellos mi consejo es tengan muchísimo cuidado sobre todo porque en los grupos de whatsapp o en los grupos de facebook muchas personas ofrecen los servicios para hacer las declaraciones de impuestos y entonces les dicen ah bueno sí claro deme su número de cuenta deme su acceso su número de usuario y su contraseña y yo le hago la declaración por usted eso es absolutamente erróneo por favor no lo hagan no entreguen a nadie su tfn y muchísimo menos entreguen a nadie sus datos de acceso a una cuenta tan importante como la de mygove es como si ustedes estuvieran abriéndole acceso a una persona para que pueda accesar a su banco qué horror hemos tenido casos en guardian con clientes a los que les han hecho la declaración de impuestos a través de la cuenta de mygove el caso muy palpable de una estudiante española a la que le iba a llegar un reembolso de 8 mil dólares la persona entró a su cuenta de mygove cambió la cuenta bancaria para que le llegara el dinero a esa otra persona afortunadamente la oficina de impuestos se dio cuenta que el nombre de la cuenta no hacía el match y pararon el reembolso y fue una persona que se ofreció hacerle la declaración por 50 dólares entonces qué están en realidad obteniendo por 50 dólares están obteniendo que la otra persona tenga acceso a una cuenta de ustedes que pueda cambiar sus datos de banco y encima de todo la declaración de impuestos queda como si ustedes la hubieran hecho mi perro qué pena como si ustedes la hubieran hecho y pues esa no es la idea la idea es que quede la declaración hecha correctamente y con el respaldo en lo posible de un agente de impuestos si no pues en caso tal de que haya algún error la oficina de impuestos va a regresar a ustedes y les va a decir bueno aquí me dice que hay un reembolso de 8 mil dólares que se presentó gasto de 26 mil por favor entrégueme los soportes hay que tener cuidado claro al final siempre una persona claro una persona registrada nunca va a necesitar tu cuenta ellos tienen su propia plataforma en la que pueden acceder a vuestros datos entonces alerta es cuando alguien nos diga dame tu cuenta de MyCop para hacértela y ya es no o sea ninguna agente registrado necesita tu cuenta de MyCop para poder hacer la declaración absolutamente correcto así es que por favor tengan cuidado con eso si se van a ir del país después del primero de julio hay que hacer una declaración anticipada y pues hay que tratar de en lo posible hacer su reclamación de la superannuation son procesos diferentes la declaración de renta hasta el 30 de junio es un proceso electrónico mientras que la declaración anticipada si ustedes se van por ejemplo en agosto o en septiembre es algo que no se va a poder hacer de forma electrónica sino que hay un proceso especial en el que se llena un formulario y hay que enviarlo a la oficina de impuestos y es mucho más largo y con respecto a la superannuation lo que ya les había mencionado por favor asegúrense hemos dicho tarea después de este seminario revisar que mi nombre corresponde al pasaporte con el fondo que si los nombres hacen el match ya tienen más del 50% ganado con respecto a la reclamación de su superannuation ok así es ok y yo creo que ya ya los aburrí un montón entonces los tips los tips ya repetición que pena no revelar su TFN ya hemos hablado de eso no dar sus datos de cuenta de MyGo y por favor se los explico así grandísimo y Silvia también por favor no le crean todo lo que sus amigos les dicen el poder de un amigo me dijo es grandísimo es impresionante lo vemos Silvia y yo todos los días es una cosa loca un amigo me dijo que puedo comprarme el último Tesla y lo puedo reclamar todo en mi declaración de impuestos y necesito que me devuelvan todo lo que me costó el Tesla por favor hay que ponerle ese sentido común a las declaraciones hay que ponerle un poco de de suspicacia a la situación de eso tan bueno no dan tanto generalmente por favor pregunten pregunten si su amigo durante la fiesta bailando reggaetón les dijo que podía reclamar tal cosa y ustedes dicen eso no suena bien de pronto es que no suena bien pregunten por favor es mi consejo más más grande guardar todas las todas las boletas de compra de lo que ustedes vayan a reclamar tener cuidado con esas boletas porque a veces tienden a a borrarse entonces facilísimo generalmente los millennials y la y la generación Z tienen el teléfono pegado a la mano entonces con el teléfono tómenle fotos guárdenlo en la nube guárdenlo en alguna de las aplicaciones Google Drive Dropbox o alguna de esas aplicaciones de forma para que ustedes lo tengan organizado o pueden utilizar un resaltador le ponen resaltador a la cantidad a la descripción a la fecha y el resaltador tiende a sellar la tinta por un periodo más largo eso es más que todo chicos creo que me extendí como mucho en el primero vamos a un par de preguntas rápidas porque yo he respondido a algunos ya que me han preguntado cosas que bueno ya sabía al final todos los años escucho a Ángela con lo cual creo que ya lo tengo aprendido entonces ¿cuánto está tardando? o sea ¿cuánto tarda una vez que presentar la declaración de impuestos cuánto tardas en recibir la devolución en caso de que recibas o en tener que pagar cuánto tardan en resolverlo más o menos? ok devoluciones de dinero la oficina de impuestos ha dicho que no va a hacer devoluciones antes del 16 de julio por eso es que no hay tanto tanta pues prisa con la presentación eso es respecto a devoluciones con respecto a las personas que van a tener que pagar impuestos por favor no se asusten de todas formas pagamos impuestos sí o sí la oficina de impuestos no va a ir a ninguno de sus apartamentos a sacarlos del cabello a decir me tiene que pagar ahora mismo ellos siempre van a dar plazos y ellos siempre van a darte las opciones para que ya sea hagas un acuerdo de pago o si tienes el dinero lo pagues dentro de unos meses ellos son muy flexibles con eso lo importante es no esconderse vale genial luego para la gente que trabaja en Uber o en cosas que ha utilizado el coche y no ha hecho el lockbook ni ha guardado absolutamente nada pueden desgrabarse o reducirse kilómetros hay un mínimo de kilómetros que te puedes desgrabar sin tickets o sin lockbook claro que sí lo habíamos mencionado con anterioridad si quieres ir para devolverte dentro de una dentro de la slide acerca del automóvil sí dentro de los dos métodos que mencionamos si tú no tienes el lockbook eso quiere decir que lo máximo que vas a poder reclamar son 5000 kilómetros que este año equivalen a una deducción de 4.250 dólares esos 4.250 dólares incluyen todo es decir si pagaste el petro si pagaste la registración no es que tú me digas Ángela voy a reclamar los 5000 kilómetros pero además quiero reclamar el seguro del carro o además quiero reclamar la registración o es uno o es el otro pero no los dos combinados vale genial nada yo creo que eso es todo porque el resto las he contestado yo por por el chat de todas maneras cualquier pregunta tenéis bueno nosotros nuestros datos me podéis contactar a mí sin problema o a Ángela también si queréis que un agente registrado os haga la devolución de impuestos Ángela tiene unos precios súper económicos y bueno pues merece la pena el no tener esos dolores de cabeza para aquellos como a mí que no os gustan los números y que bueno preferéis dejarlo en manos de alguien experto y si queréis hacerlo vosotros mismos pues podéis hacerlo podéis también consultar hay un montón de información en la página de la ITO que es la oficina de impuestos y bueno tenéis a Ángela y a mí para cualquier duda que podáis tener claro que sí eso es muy importante utilizar a Silvio en caso tal de tener dudas y bueno lo mismo conmigo ahí están los datos de contacto ese es mi número de whatsapp también en caso tal de que no les pueda contestar el teléfono porque me están llamando de pronto esté con algún cliente o algo lo único que les pido es que me tengan paciencia durante esta época esta época es bastante bastante ocupadísima para mí entonces me puedo demorar en responderles pero créanme que les respondo porque les respondo de eso no tiene discusión ya sea que les responda yo o ya sea Natalia o también Olivia que son mis asistentes y ellos con muchísimos de ellos también les pueden dar la información genial pues nada muchas gracias Ángela por tu tiempo y como hemos dicho cualquier cosa estamos aquí para ayudaros un abrazo nos vemos pronto chao ¡Gracias!